¡Chicos! ¡Ordenen otra ronda! ¡Vamos a quedarnos en este lugar! ¿Qué me sucede volver a esa tonta isla? Acabamos de llegar aquí y tenemos suficiente comida para sobrevivir el invierno, ¿cierto? ¿Por qué no? Pero, creo que alguien nos sorretarme, ¿verdad? Sí, pero olvídate de eso. Sí, solo fue una de ellas. Sí, así es. Solo una de ellas. Sí, jefe. Son poca cosa. Poca cosa. Sí. Imaginemos que este grano es una hormiga chiquita, ¿sí? ¿Te dolió? No. Bueno, a ver a ti. ¿Eso duele? ¿Qué tan contento? Si una hormiga se revela contra nosotros, les aseguro que todas lo harán pronto. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1. Y si llegaran a averiguarlo, adiós a nuestro estilo de vida. No es por la comida. Es para mantenerlas alineadas. Es por eso que volveré. ¿Algún saltamontes quiere quedarse? Habla igual que un motivador profesional, ¿no crees? ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga!